¿Qué significa para ti que por primera vez México va a tener una representación en gimnasia rítmica en París? Pues es un orgullo la verdad, han sido años de trabajo, no solamente de nosotras, vienen generaciones que nos han ido abriendo las puertas y el camino y marcando pasos, poniendo estándares y que hemos superado cada vez, entonces es un orgullo y estamos muy felices de ser por fin las que llegamos a los Juegos Olímpicos. Ahora, ¿cómo te cuidas? Entrenan muchas horas, de 8 a 10 horas, 6 días a la semana. ¿Cómo has aprendido a distinguir desde un dolor que dices, bueno, es aguantable, hasta decir, bueno, esto ya puede ser un riesgo de una lesión? Pues nosotras somos muy afortunadas porque estamos aquí en las instalaciones de CONADE en el Senar y contamos con equipo médico, nutriólogos, psicólogos, tenemos también todas las instalaciones, tenemos el área de terapia, el comedor, entonces estamos muy bien atendidas. Sabemos, como tú dices, diferenciar cuando es algo grave y cuando algo no, pero como quiera tenemos nuestro equipo, entonces cualquier dolorcito, no dejarlo pasar, ir a checarnos, cuidarnos, como dices, y pues sí, estar al pendiente de todo. ¿Cuántos años llevas trabajando esta disciplina o con cuál te iniciaste? ¿Y si complementas con otro tipo de ejercicio, otro deporte? Pues yo empecé en gimnasia artística a los 4 años, pero no me encantaba. A los 9 me cambié la rítmica, llevo 10 años y no practico otra cosa aparte, tomamos ballet, porque es básico para la gimnasia todos los días, y preparación física, para mejorar la condición, para trabajar la fuerza, pero aparte de eso, pura gimnasia. ¿Cómo adaptas los tiempos para otras actividades como lo académico o quizá para descansar, para estar con la familia, después de que esto absorbe tantas horas? Pues tenemos que estar muy conscientes de que ahorita tenemos un objetivo muy claro y que todo nuestro enfoque tiene que ir, o la mayor parte de nuestro enfoque hacia eso. Todas estudiamos en línea, terminamos los entrenamientos, llegamos al cuarto, cenamos, nos bañamos y a estudiar. Enviar tareas, igual estamos como cada quien con una escuela que te apoya en eso, que saben que somos deportistas, entonces son muy accesibles. La familia, pues casi ninguna, vivimos aquí en la Ciudad de México, entonces vemos muy poco a nuestros papás, pero después de cada competencia fundamental, por ejemplo, Panamericanos, Centroamericanos, ahora después de Juegos Olímpicos, vamos a tener nuestras vacaciones, que es cuando vamos a nuestra casa y pasamos tiempo con nuestra familia. Sofía tiene 19 años, ¿cuándo cumples los 20? El 20 de diciembre. Ok, entonces, ¿qué carrera elegiste? ¿Cómo te visualizas? Si como atleta, como atleta olímpica, pero con el paso de los años, es decir, fui atleta olímpica, pero también soy licenciada o maestra o doctora. Ahorita estamos estudiando este deporte en la NAWAC, pero sí me gustaría después de esto estudiar otra cosa. No sé si ingeniería, alguna ingeniería o algo, aún no estoy segura de qué, pero sí quiero estudiar otra cosa. Ok, me gustaría que me dijeras características de este equipo. ¿Qué distingue a tus compañeras? ¿Qué te distingue a ti dentro del equipo, en liderazgo, en actitud, en disciplina? ¿Qué te distingue a tus compañeras? Cuando todas están decididas, pues se logran las cosas. Ahora, eres muy joven y bueno, ahorita la cuestión de los móviles, de las redes sociales, pues es muy normal. ¿Qué sigues en cuanto a páginas, contenidos y si sientes cierta libertad de poder expresar alguna idea y ponerlo en redes sociales? Pues para mí antes las redes sociales era algo muy personal, pero ahora que como que nos está reconociendo y nos están empezando a hacer muchas entrevistas, muchas menciones, como que cambia tu perspectiva. Ya cuidas más lo que subes, es como un contenido más profesional a lo que estamos acostumbradas. Siento que es un área de muchas oportunidades, las redes sociales, es algo que estás creciendo y de donde puedes crecer, entonces aprovechar todas estas puertas que nos está abriendo el deporte también. Ok, y bueno, me gustaría que invitaras a los lectores del Diario El Economista a seguir la cobertura y bueno, si quieres darles un mensaje más, quizá a las chicas que siguen su trabajo y que sueñan con llegar al lugar donde ustedes están. Pues como les dije, estos logros no son solo de nosotras, hay mucha gente detrás, incluyendo la gente que nos apoya, que es parte de todo el éxito que hemos tenido y pues agradecerles y como dicen, invitarlos a seguir la cobertura por El Economista.